Seguimos considerando y efectivamente era así que había un presunto delito de falsedad documental. Y precisamente en el día de hoy es cuando presentamos esta denuncia en un ejercicio de coherencia. No podemos ser ajenos ante la omisión de un delito. Y por tanto, hacemos este acto de responsabilidad. Yo creo, como decía Ernest, para nosotros es un día triste. Ojalá no hubiéramos tenido que llegar a este proceso, pero bueno, ha sido así y tenemos que asumirlo.